¿Todavía no estás conectado? Recuerda que puedes ver los videos en la página de YouTube. ¿Estarán reforzando matemáticas? Yo sé cómo hacer. A ver, te escucho, Saúl. Muy buenos días, Saúl. Buenos días, maestro. Te escucho. En la primera es una suma porque el 6 más el 4, el resultado da 10. Hay que basarse en el resultado para saber cuál es, qué tipo de operación es. Muy bien, Saúl. Entonces, la primera, ¿qué operación es? Suma. Una suma, ponemos una suma, entonces. Muy bien, a ver, Saúl. Inglés para cuarto grado. Empezamos con melaninico. Bueno, ok, melaninico. ¿Cómo es? Ajá. My name is melaninico. En el próximo grupo, melaninico. Ernesto, vamos contigo. Good morning, my name is Ernesto Valverde. Excellent. My name is Lixez Guerrero. Ok, muy bien, Lixez. Lixez. Say, Lee. Say, Lee, aquí va tu audio. Teacher, this is Steve. Inglés para quinto grado. Is this or the baby? Is this? Yes. Yes, ok. And high. Y los niños de sexto grado también podrán recordar inglés. Good, a baby, right? A beautiful baby. Then we have this one. Charly. Yeah, this is a dog. A small dog, right? Charly. Let's continue moving. Ah, Charly. Good. Then let's go to shape. In the shape we have... Let's practice, review and pay attention at home. Let's practice, review and pay attention at home.